Hola a todos, yo soy Jox y traigo para ustedes información de interés correspondiente al proyecto o contrato inteligente de minería Baked Beans, el cual es un proyecto que trajimos meses atrás a nuestra comunidad JOGZ Cripto, donde en primicia siempre hemos dado información de interés correspondiente a los múltiples contratos inteligentes, tanto de minería como de stake, que hay en la blockchain. Volviendo al tema y hablando referente a Baked Beans, podemos dar por entendido de que el proyecto viene pagando perfectamente desde noviembre del año 2021, en el cual a través de la adquisición de frijoles, que es la nomenclatura que utiliza este proyecto, podemos convertir nuestros BNB en frijoles y posteriormente ellos a su vez nos van a dar a nosotros una ganancia o un retorno diario por un porcentaje estimado entre el 8% y el 4% respectivamente. Eso se va a basar en la liquidez del contrato por una parte y en los hábitos alimenticios, como lo llaman en su canal oficial, que se basa en la estrategia que nosotros como inversores, ya una vez hayamos invertido dentro del proyecto, usemos. Quienes deseen participar en este proyecto pueden hacerlo fácilmente de forma segura a través del link que ven aquí en la parte superior del explorador y también lo dejaremos en la descripción del video. A continuación vamos a ir describiendo varias características del mismo para ampliar un poco más lo que ya en su momento hicimos meses atrás a través de nuestro canal de YouTube cuando presentamos cómo se realizaba la inversión. De hecho, si quieren ver ese video pueden hacer clic en la parte superior de la ventana a la derecha, van a tener acceso directo. A continuación vamos a mostrar la liquidez que maneja al día de hoy. Hoy por hoy está manejando 23,226 BNB, lo cual al precio que tiene hoy en día el BNB se traduce en más de 9 millones de dólares y sigue en aumento, puesto que la estrategia ha sido aplicada por muchos miembros de la comunidad que manejan una inteligencia financiera que ha permitido la evolución del sistema al punto de que hemos podido recuperar nuestra inversión inicial y hacer reinversiones externas desde nuestra wallet para seguir inyectando capital y obteniendo más beneficio aplicando una estrategia óptima. El proyecto cuenta con la auditoría. En este caso, de esta empresa, Etos Audit, la pueden corroborar con todo el nivel de detenimiento necesario, puesto a que, como les hemos reiterado en múltiples ocasiones, nosotros no damos consejos de inversión, más si vamos documentando todas las inversiones que vamos realizando en criptomonedas y en nuestra comunidad educamos y enseñamos a través de videotutoriales y mucho más a las personas que están interesadas en comprender realmente cuál es el funcionamiento de estos proyectos, puesto a que ellos no minan ni hacen stake, sino trabajan directamente con nuestras criptomonedas. De no haber confianza o reinversión por parte de los múltiples usuarios, la liquidez va a cero y deja de pagar beneficio. Pero como esto no ha ocurrido con este sistema, es uno de los más longevos en su estilo. También lanzaron días atrás el proyecto de staking en su propio token BCT. Si desean saber cómo inscribirse, pueden principalmente hacerlo a través del link que ven aquí en la parte superior del explorador, dejaremos en la descripción del video. Y aquí en la parte superior de este video de YouTube, podrán ver un link de acceso directo al videotutorial de cómo comprar el token, cómo conectar nuestra wallet y cómo participar. También dejaremos acceso al link del segundo video del BINCHAR token, que es en este caso el token que utiliza este stake, también del equipo de BAKEDBEANS, para que sepan cómo opera el proyecto como tal. Este ofrece entre un 40 y 80% anual, en base a los tokens que compremos y coloquemos en stake dentro de la plataforma. Para no desviarnos del proyecto de minería, que en este caso es el que queremos ampliar un poco más para los posibles nuevos inversores, y personas que se preguntan al día de hoy si desean participar o no, realmente ha sido más sobre las criptomonedas. El equipo de BAKEDBEANS posee su propia página oficial, la cual es la que ven en pantalla. Tienen acceso desde aquí a todas las redes sociales que manejan ellos de forma oficial. Tienen que resguardar mucho su seguridad, y a la hora, por ejemplo, de participar en BAKEDBEANS, lo pueden hacer a través de este link. A la hora de participar en el proyecto de stake, a través de este link, que los vamos a dejar en la descripción del video, puesto a que hoy por hoy hay muchísimas estafas que se están haciendo pasar por ellos. Anuncian airdrops que son falsos, anuncian promociones que son falsas, crean grupos oficiales falsos, entonces tienen que ser muy cautelosos a la hora de ingresar en este tipo de plataformas, puesto a que como ha tenido gran éxito, muchos intentan perjudicar a quienes desconocen todo lo relacionado al mundo de las criptomonedas. Y es eso lo que nosotros siempre buscamos ampliar a través de nuestra comunidad de Telegram, JOGZ Cripto. También vamos a visualizar que cuentan con múltiples canales oficiales, como cuentan con su canal oficial de Telegram en español, su canal oficial de Telegram en inglés, su cuenta oficial de Twitter, su Discord, y de esta forma pueden corroborar que tienen una gran variedad de contenido, puesto a que aquí pueden revisar con todo el nivel de detalle, las características de cada uno de los proyectos, tanto de los de minería, del stake, cómo va a ser distribuido, las ganancias que se generan a través del token, entre muchas otras cosas más. Podemos acceder, inclusive a los contratos, a la auditoría del token, aquí está el ROAD MAT, que es como el Way Paper, en el que se indica paso a paso qué van a ir realizando ellos, y esto es parte de lo que ya se ha ido llevando a cabo. El equipo ha sido bastante responsable, y a pesar de que no han dado un calle C, dan videollamadas, o llamadas en línea a través de su canal oficial, tanto en su canal en español, como en su canal en inglés, a través del cual aclaran un proyecto. Simplemente colocamos el link que ven aquí en la parte superior, nos aseguramos, desde que nuestra wallet de Metamax, se encuentre en la red de Binance Smart Chain, si no saben cómo agregarla, pueden hacer clic en el enlace que se está viendo en este instante, en la parte superior del video, en la parte derecha, para que vean el video tutorial, de cómo agregar la red de Binance Smart Chain, a sus wallets de Metamax. Una vez que tengan saldo en BNB, pueden realizar su inversión. La inversión mínima es de 0.01 BNB, pero a la hora de realizar los cálculos, teniendo en cuenta que el porcentaje, que se obtiene de ganancia, está entre el 8 y el 4%, si invertimos montos inferiores a 10 dólares, por ejemplo, la ganancia sería tan pequeña, que al momento de realizar las transacciones, con las comisiones que cobra Metamax, perderíamos el esfuerzo y la productividad, que estaríamos realizando, puesto que puede ser más alta, los céntimos de dólar que pagaremos por la transacción, que los céntimos de dólar que habremos producido. Es por ello, que sin dar consejos de inversión, pero aplicando la matemática y la lógica, estaríamos hablando de que un monto mínimo, para que fuera realmente operativa, las transacciones dentro de la plataforma, serían un estimado entre 40 a 50 dólares. Quien puede hacerlo a partir de 100 dólares, pues sería mucho mejor. Les reiteramos siempre, hacer sus evaluaciones y sus investigaciones, a título personal, porque no hay nadie mejor que ustedes mismos, para ser los responsables de sus criptomonedas, puesto a que nosotros simplemente, vamos hablando en base a la experiencia, que hemos obtenido durante todos estos meses, dentro de la plataforma. La interfaz es bastante simple, de hecho, no tiene ningún tipo de actualización extra, puesto a que una vez, que el contrato inteligente se activó, ya él no puede ser modificado. Y esto garantiza, a través también de la auditoría, de que no hay código malicioso, de que no hay puertas traseras, y de que los desarrolladores no van a hacer un root pool, que se traduce en llevarse el capital. En este caso, la única forma de obtener beneficio dentro del proyecto, es ingresando nuestra inversión, como posibles nuevos inversores, valga la redundancia, y en este caso, el capital que nosotros depositamos, no lo retiramos. Al igual que el capital que nosotros reinvertimos, no lo retiramos. Ese capital es tomado en cuenta, para la adquisición de frijoles, y a su vez, cada día, según el porcentaje que corresponda, en base a la liquidez total del contrato, y a la forma en la que nosotros operemos, dentro del proyecto, lo que llaman ellos en su canal oficial, hábitos alimenticios, correspondería a nuestro porcentaje a ganar, al día a día. Que estaría entre el 8% y el 4%. Actualmente, como comentamos, el proyecto cuenta con 23,226 BNB. Aquí en este segundo renglón, podemos visualizar, el monto que actualmente, tengo en mi wallet. Aquí se visualizará su saldo, una vez que hayan colocado el link de acceso, y hayan conectado su wallet, aquí se va a ver, es el saldo que ustedes tienen a favor, y en el campo que dice beans, que es frijoles, diría cero. Si ustedes van a realizar una inversión, es tan simple y tan sencillo, como colocar en este campo, la cantidad de BNBs, que van a invertir. Y posteriormente, hacer clic en BAKE BEANS. Automáticamente, se abrirá su wallet de Metamax, cobrará los céntimos de dólar correspondientes a la transacción, le dan clic en confirmar, y automáticamente, se convertirá este BNB en frijoles. ¿Cuál es la estrategia que más ha funcionado, o más recomiendan, hoy por hoy, tanto en la comunidad oficial, como en nuestro grupo de Telegram, JOGZ Cripto? El 6x1. ¿En qué consiste el 6x1? Ya una vez que nosotros compramos nuestros beans, automáticamente, van a empezar a generar criptomonedas BNB. O sea, nos van a determinar, qué porcentaje de BNB vamos a ganar, porque estos proyectos no minan. Van a trabajar, en base a la liquidez, que inyectamos todo lo que estamos invirtiendo, reinvirtiendo, y la llegada de nuevos inversores. ¿Ok? Desde allí, se paga marketing, devs, y demás beneficios que podemos obtener a través de la plataforma. En este caso, aquí en este campo que dice You Rewards, es donde vamos a visualizar el monto en BNB que vamos obteniendo a diario. Una vez que transcurren las 24 horas, si queremos aplicar la estrategia del 6x1, ¿en qué consiste? Cada 24 horas, el monto que tengamos en BNB, lo vamos a reinvertir, convirtiendo estos BNB obtenidos, en más beans, en más frijoles, para obtener al día siguiente, más beneficios. Porque de esa forma, estaremos haciendo un interés compuesto. Por ejemplo, si comenzamos con 100 dólares, y el proyecto nos da ese día 7%, obtendríamos 7 dólares. Si yo hago clic aquí en este botón, que dice Rebake, esto cobra una transacción de Metamax, de céntimos de dólar, y lo que va a hacer es convertir esos BNB en más beans. Es decir, que si mis 100 dólares me produjeron 7 dólares, estamos hablando en dólares por hacer un estimado, al día siguiente, el porcentaje que yo obtenga, que va a ser variable entre el 8% y el 4%, va a ser no en base a 100 dólares, sino en base a 107 dólares. Si aplicamos esta estrategia de reinvertir, algunos la hacen de 6 días, y cobran al séptimo día. Hay otros que la hacen por 14 días, y cobran el día 15. Y hay otros que la hacen por 29 días consecutivamente, y retiran el día 30. De esta forma, lógicamente, si tú comenzaste, por ejemplo, con 100 dólares, el monto, después de reinvertir día a día, día a día, día a día, la ganancia, a pesar de que no puede ser retirado, nos va a generar, indistintamente el porcentaje, sea desde el 4% hasta el 8%, un beneficio bastante amplio, porque la cifra que tenemos dentro del proyecto, va a ser sumamente elevada. Tenemos que concentrarnos, en que vamos a la búsqueda, inicialmente, a través de estas estrategias, de la recuperación, de nuestra inversión inicial. Pero, posteriormente, vamos a entrar en ganancias. Es parte de lo que nos ha permitido, este proyecto de minería, puesto a que el hecho, que esté pagando desde noviembre del 2021, y estemos en abril de 2022, y siga pagando, además que la liquidez sigue en aumento, nos permite obtener beneficios, al punto de que hemos seguido reinvirtiendo, inclusive capital externo de nuestras wallets, al proyecto nuevamente. Ya saben, la forma de invertir por primera vez, es colocar el monto aquí, y dar clic en el botón azul, y pagar la comisión respectiva. La forma de reinvertir, es una vez transcurrida las 24 horas, tomar estos BNB, para que se conviertan en más frijoles, en más beans, va a ser haciendo clic en rebake, y pagando la comisión a Metamax. Si en este caso, lo que deseamos, o llegó el día 7, o el día 15, o el día 30, según la estrategia que apliquemos, hay unos que aplican la 3x1, el día 4, o al siguiente día, deseas realizar un cobro, vas a hacer cliques en 8 beans, y el que va a hacer, mandar esos BNB, directo a nuestra wallet. Esto es parte del funcionamiento, de Baked Beans. Recuerden que absolutamente, todos los contratos inteligentes, tienen cobros de taxes, tanto por Metamax, al momento de realizar una transacción, en la red de Binance Smart Chain, como el porcentaje que cobran los DEVs, en cualquier proyecto, en este caso, lo que ellos cobran, equivale al 3%. ¿Ya? Este, si hacen clic aquí en esta parte, pueden tener acceso directo, al contrato inteligente, aquí, donde pueden visualizar, el saldo en tiempo real. ¿Ya? también pueden acceder desde aquí, a su canal oficial, en inglés, y aquí, a su cuenta de Twitter. En la descripción del video, le vamos a dejar absolutamente, toda la información. Sinceramente, espero que esta información, haya sido de su agrado. Decidimos ampliar, mucho más, el contenido, a pesar de que ya habíamos presentado, este proyecto, muchísimos meses atrás, por el mismo tema, de que, como tiene auge, por parte de múltiples inversores, y posibles nuevos inversores, que se preguntan, si es momento de invertir o no, en su grupo oficial, ellos difunden, un documento PDF, que también lo tenemos fijado, en nuestra comunidad de Telegram, en la cual, se describe con detalle, múltiples preguntas, que pueden ser aclaradas. Por ejemplo, los frijoles, no tienen precio, puesto a que ellos se calculan, en base a la liquidez, que tiene el contrato, en el momento, que uno realiza la compra, y por eso, no hay forma de comparar, si yo hoy compro 100 dólares, en BNB, y los paso a frijoles, no es igual, que los compre dentro de 5 minutos, porque la liquidez, nunca va a mantenerse igual, sea que esté al alza, a la baja, o se mantenga. También, en los videos anteriores, que grabamos, hace muchos meses atrás, fíjense, aquí podemos también, dejar un link a este video, tenemos un video, de cómo se invertía, y otro video, de cómo se cobraba, ambos videos, lo van a poder ver, en la parte superior, vamos a colocar dos etiquetas, en la parte superior derecha, del video, podrán observarlos, y aquí, se visualiza claramente, cómo habían, 122 BNB, hace dos meses, y hoy por hoy, hay, 23,226 BNB, puesto a que no hay forma, de que llegue una ballena, y se lleve todo el capital, dado a que, si alguien depositase, por exagerar una cifra, 50,000 dólares, en BNB, va a obtener, la posibilidad, de retirar, entre el 8 y el 4%, de ese capital, y solamente, si aplica una buena estrategia, va a seguir cobrando, de forma habitual, pero no puede retirar, el monto que invirtió, es decir, que termine inyectando, más liquidez al proyecto, y esto es lo que ha garantizado, que ese sistema, antivallenas, se mantenga en el tiempo, y pueda rendir frutos, a todos los que estamos, participando dentro, recuerden, quien solo retira, cada día va a cobrar menos, al punto, de que puede llegar a cobrar, 0.5% de lo invertido, es decir, si no tiene buenos hábitos, o si no elige una buena estrategia, como la que hemos comentado, aquí particularmente, pueden simplemente, ir a pérdida, puesto a que, por avaricia, y por como está constituido, este contrato inteligente, no va a permitir, retirar ese beneficio, puesto a que, si todos hicieran eso, y el contrato inteligente, no tuvieran el código, esas condiciones, ya este proyecto, fuera muerto, en cuestión de días, como hoy por hoy, han ocurrido, con muchísimos proyectos, o contratos inteligentes, de staking, que ofrecen, porcentajes, súper elevados, pero lamentablemente, no perduran en el tiempo, porque terminan siendo, desangrados, esto es todo por hoy, espero que haya sido, de su agrado, este contenido, yo soy Jox, les invitamos a unirse, a nuestras redes sociales, si desean apoyarnos, y formar parte, de este proyecto, ya saben, que pueden entrar, a través del link, que ven en la parte superior, y tendrán en la descripción, del video, y le daremos acceso, absolutamente, a todos los detalles, que mencionamos, en este video, en la descripción, para que puedan ampliar, sus conocimientos, y de esa forma, determinar, bajo su propia responsabilidad, si participar o no, puesto a que, no damos consejos financieros, pero si estamos dispuestos, a compartir, todo nuestro conocimiento, videotutoriales, y mucho más, en pro de que puedan comprender, realmente, cómo operan estos proyectos, y así, evitar, malos comentarios, que muchas veces, se escuchan, en muchas redes sociales, en cuanto a, dicen, que son estafas, o que son proyectos, piramidales, sponsors, o como los quieran llamar, realmente, son proyectos, que están, establecidos, con unas reglas, o unas normas, claramente definidas, y descritas, en su auditoría, y es cuestión, de que cada quien, tome la responsabilidad, así como asumen, el riesgo, de invertir, asuman su ganancia, o su pérdida, a título personal, sin buscar culpables, porque todo está, claramente definido, en los contratos, ok, espero que esto, haya sido de su agrado, yo soy Jox, éxitos. ¡Gracias!